Aquí estamos con 57 escuelas abordadas el día de hoy en su primera etapa y hoy la alcaldía del municipio de Varina está como parte integrante de este gran ejército, de esta unidad cívico-militar, estamos entregándole a las parroquias para que en esta primera etapa realicen el desvaloramiento de las escuelas que estén en esos estados y la limpieza general. Y todos unidos haremos posible la rehabilitación total de nuestras escuelas y liceos a todo lo largo y ancho del estado y hermoso estado de Varina. ¿Chávez vive? ¡La paz vive! Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.